Página 4 Sugar Blues, por William Dufty, 1975 Capítulo 1 Es necesario ser personal Érase una vez, un hombre apegado sin remedio a la sacarosa, C12H2211, enfrentado con un desafío inolvidable entre Gloria Swanson y un terrón de azúcar. Me habían convocado para una rueda de prensa, a la hora del almuerzo, en la oficina de un procurador neoyorquino en la Quinta Avenida. Todo marchaba bien cuando entré. La señorita Swanson, más alerta y consciente que cualquier otra persona presente, sacó el bolso apoyado en la silla a su lado y me dejó sitio. Nunca la había visto antes fuera de la pantalla. No esperaba encontrarla allí, ni estaba preparado para verla en absoluto. Un camarero nos trajo la merienda, tostadas de centeno con pastrami, pan integral con salchichón, jarritas de cartón con café, y una bandeja de terrones de azúcar. Mis colegas de varios periódicos neoyorquinos continuaban discutiendo mientras las raciones se distribuían. Desenvolví mi sanguich, destapé la jarrita de café y tomé un terrón de azúcar. Estaba desenvolviéndolo cuando escuché un susurro autoritario. Esto es veneno. No lo quiero en mi casa, y menos en mi cuerpo. Me aparté del precipicio y la miré. Se ampliaron sus inmensos ojos azules, sus grandes dientes blancos resplandecían en aquel mordisco detrás de su sonrisa. Ella era Carrienatione enfrentándose al diabólico aguardiente, William Hennings Brillán, enarbolando la cruz de oro, Moisés con una costilla de cerdo en su plato. Como un niño atrapado con las manos en el tarro de mermelada, dejé caer el terrón de azúcar. Me di cuenta que frente a la señorita Swanson no quedaban residuos. No compartía nuestra merienda. Había traído su propia comida, una cosa madurada al aire, sin contaminar. Me ofreció un poco. Nunca había probado algo tan rico en mi vida. Y se lo dije. Por supuesto, todos habíamos oído hablar de las leyendas acerca del exótico régimen alimenticio de la Swanson. Se habían escrito poemas sobre su aspecto desafiante a la edad. Viéndola de cerca, cara a cara, era imposible dudar de que lo que hacía era correcto. Acostumbraba a ponerme lívida cuando veía a la gente comer veneno, murmuró Guion. Pero he aprendido que cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo por el camino difícil. Ahora puedo verlos comer vidrio picado en mi presencia sin inmutarme. Adelante. Me dijo, desafiándome a mezclar azúcar con mi café guion. Coma su blanca azúcar, mátese y vea si me importa. Nuevamente brilló el mordisco tras su sonrisa. Me tuvo fascinado durante días enteros. Cada vez que alcanzaba las pinzas para azúcar, me detenía y pensaba en su precepto. Uno nunca se sabe atrapado por el anzuelo hasta que deciden sus sesos dejar de hacer algo. Entonces uno descubre que su cabeza no dirige las cosas. Descubrí que era adicto al azúcar, y mucho. Quería deshacerme de mi hábito pero no sabía cómo. Lo había tenido durante muchos años. Probablemente había sido atrapado muy joven, porque mis recuerdos más antiguos sobre las comidas en casa con la familia eran como una especie de purgatorio de carne y papas, que debía atravesar si deseaba llegar al cielo, un postre dulce. Mi abuela siempre tenía en la despensa una bolsa con 50 kilos de buen azúcar de remolacha de Michigan, con un generoso cucharón encima. Cuando, durante la prohibición, yo le traía diente de león, lo lavaba y lo dejaba en remojo, luego lo rociaba con limón y azúcar, para acelerar su fermentación, y de esta forma producía un vino. Recuerdo cómo espolvoreaba con azúcar las tartas de manzana y de cerezas, los pastelitos y tortas fritas y los enormes recipientes donde hervía duraznos y ciruelas cuando preparaba las conservas en otoño. Se ponía azúcar en la salsa de tomate y en toda clase de picles, tanto dulces como agrios. Cuando volvíamos a la escuela, la señora Moulton, nuestra vecina y dedicada cocinera, nos ofrecía pan recién salido del horno untado con manteca y espolvoreado con azúcar negra. Es posible recordar, aunque difícil de creer, cómo era la vida en una localidad del Medio Este hace 50 años, una vida que ya no volverá. La familia controlaba continuamente lo que los niños introducían en sus estómagos. Teníamos poco que objetar. Nuestros padres eran nuestros protectores. Todos sabíamos lo que nos permitirían o no. La posibilidad de esconder una hamburguesa o una Coca-Cola, era igual que la de robar un banco o faltar a misa el domingo. En el pueblo sólo había un restaurante. Antes había sido un bar. Si me dirigía a un mercado local con una moneda para comprar algo comestible, el dueño llamaría a mi padre en su oficina y al llegar a casa me hablarían de ello. Los tres mercados tenían mostradores con caramelos, y en la farmacia de la esquina daban refrescos. Los helados se comían el domingo y se elaboraban en casa. En ocasiones especiales los encargaban en el drugstore y los repartían a la carrera. El hielo seco y los congeladores eran algo para el año 2001. El desayuno, almuerzo y cena se comían en casa, con la señora Moulton como guardián, o no se comían. No había forma de abrir la heladera sin su presencia vigilante. Entonces nos habíamos convertido en la primera familia de la ciudad con heladera. Los cubitos de hielo hechos en casa eran un invento más asombroso y misterioso que la radio. El sótano empezó a caer en desuso. Las conservas fueron pronto sustituidas por alimentos comprados en el mercado. Los refrescos, la Coca-Cola y otras bebidas similares simplemente no existían para nosotros. En casa había ginger ale de Canadadri, pero esto formaba parte de la reserva de mi padre desde la época de la prohibición, que los mayores mezclaban con los alcoholes contrabandeados de Canadá. Fue años más tarde, yo tenía ocho, cuando un visitante del mundo exterior introdujo la decadente idea de hacer flotar un helado en ese mejunje. Podríamos haber conocido tales cosas antes si se nos hubiese permitido ver esas películas corruptas. Pero estaban más allá de la empalizada, del otro lado de las vías del tren. Los copos de azúcar y otros dulces vendidos en las ferias estaban tan prohibidos como las películas. Te harán daño nos decían. Cuando observábamos a otros niños comiéndolos sin que sufrieran convulsiones llamábamos la atención a nuestros padres al respecto, pero tal evidencia pseudocientífica nunca dio resultado. Cometí mis pecados iniciales durante nuestro primer verano en Crystal Lake. Comparada con la ciudad en que vivíamos, Crystal Lake era Babilonia o Las Vegas. Tenía un casino en medio del lago, donde la gente bailaba al anochecer al son de una banda que afirmaba, escrito sobre su autocar y en la parte delantera de su batería, ser de Hollywood. Había una cancha de golf y otras de tenis y lanchas veloces, indios vendiendo cestos hechos a mano a los turistas de fin de semana, chicas que fumaban cigarrillos, chicos que iban a nadar por la noche sin camiseta, y estaciones de servicio donde había escaparates con botellas tecnicolores de agua azucarada en hielo, naranja, cereza, fresa, limón, y algo que se llamaba Green River. Nunca había probado esas cosas en mi pueblo. Pero una de color violeta oscuro con sabor a UVA, me inició en el camino que lleva a la perdición. La afición a la UVA pop sería algo que no podría controlar. Empecé a sentir un parentesco secreto con los borrachos de la ciudad. Recuerdo la primera vez que robé dinero del monedero de mi madre mientras ella dormía. Solamente le quité una moneda. Solo una moneda por vez. Si no tenía una moneda de 25 centavos, no me atrevía a tomar una de 10. Yo suponía que dos botellas podían ser una sobredosis. Mis encías tomarían un color morado de la toro mis dientes podrían empezar a disolverse. De alguna forma, sabía cuánta tentación podía resistirme cuidaba de no estropearlo todo. Pasamos los veranos en Crystal Lake hasta que tuve 12 o 13 años. En esa época ganaba 75 dólares a la semana durante la temporada de invierno, una fortuna de ensueño en aquellos días, como niño prodigio pianista de jazz en la radio. Pero no podía extender un solo cheque en el kiosco de la esquina. Cuando se descontroló mi afición veraniega por la V a Pop, tuve que empezar a mentir, engañar y robar para continuar gozándola. El día en que mi voz empezó a cambiar fue el principio del fin de mi carrera radiofónica. Si mi voz dejaba de sonar infantil, no había ya nada notable en la forma en que tocaba el piano. La pubertad trajo otros terrores. Mi cara, cuello y espalda explotaron con horribles granos. Al principio creí que era la lepra e hice algunas novenas. Nunca había notado cosa parecida en otros chicos mayores. Quizá podía pasar por alto sus defectos, pero no los míos. Me daba vergüenza llevar los trajes de baño sin camiseta que se estaban poniendo de moda. La enfermera de la familia me recomendó Noxtema. La lavandera de casa se estremeció al ver que no resultaba. Ahora sé que estaba pagando por mis pecados. Si a alguien se le hubiese ocurrido indicármelo en ese momento, quizá me hubiera ahorrado años de agonía. Pero, ¿quién conocía mi hábito secreto al azúcar? ¿Quién debía haberlo adivinado? ¿Dónde estaba el médico de casa? Nuestra pequeña ciudad tenía uno, pero no era el Dr. Marcus Welby. El médico vivía en nuestra misma calle, frente a casa y el pueblo entero se horrorizaba ante la posibilidad de una emergencia en un momento en que no hubiera nadie más a mano que el Dr. Hudson. Porque el Dr. Hudson era un drogadicto. Estas cosas se decían de otros, nunca de él. La gente del pueblo simplemente decía, y pobre Sr. Hudson. El buen doctor a veces rondaba por el pueblo como un zombi. Tenía detrás de su casa un bungalow que utilizaba como oficina. Al anochecer, los niños acostumbraban a subir sigilosamente hasta sus ventanas para espiarle y ver cómo yacía en su sillón de cuero negro con los estimulantes al lado, completamente inconsciente. Cuando se producía un accidente en el pueblo, bomberos voluntarios rompían la puerta de la oficina del Dr., lo empapaban de agua y le vigilaban mientras ponía un torniquete en el brazo de algún granjero atrapado por una cosechadora y luego llevaban a la víctima rápidamente hasta la ciudad más próxima. Si algunos, como nosotros, se lo podían permitir, pedían visita al Dr. del pueblo más cercano por teléfono. Así pues, ninguno de nosotros visitaba al médico hasta estar bien enfermo. Me enviaban al dentista dos veces al año, cuando esto se puso de moda. El dentista relacionaba las caries con la sobredosis de dulces. Pero nunca oía un médico decir una palabra al respecto. Los más veteranos, como mi abuelita, hablaban de excesos de comida, esto te pondrá malo, significaba dolor de estómago, peligro de vomitar y cosas por el estilo. ¿Cómo podía yo relacionar mis problemas de la piel con mis vicios secretos? Empecé a notar que muchos chicos de mi edad tenían problemas de piel similares a los míos, aunque no todos. Entonces comenzaron a correr rumores secretos de que mi aflicción podía ser causada por una masturbación excesiva. Tenía un amigo cuyo hermano estudiaba en un seminario católico en Chicago, estudiando para ser cura. Era una gran autoridad en leyes canónicas y sexo. Hizo correr el rumor de que en la arquidiócesis de Chicago la masturbación era sólo un pecado benial. Si se realizaba en Michigan, era mortal. En Illinois uno podía efectuar un show solitario por la noche, lavarse los pantalones por la mañana en el surtidor, y correr a comulgar. Me dio por ahogar mis penas en leches malteatas, que había descubierto en la escuela secundaria. Por entonces nos habíamos trasladado a una gran ciudad y tenía que recorrer varios kilómetros para ir a la escuela central. Me daban 10 centavos diarios para el autobús, 5 de ida y 5 de vuelta. Me negaba a llevar nada tan poco elegante como bocadillos caseros y fruta en una canasta. La crisis de 1929 nos afectaba y la cosa estaba difícil para todos. Un drugstore del centro de la ciudad con precios reducidos, estaba promoviendo una medida gigante de chocolate malteado por 10 centavos. Durante dos años caminé varios kilómetros cada mañana y otros tantos por la noche, en todo tipo de tiempo, solo para despilfarrar los 10 centavos y tragarme 5 malteadas por semana. Mis problemas cutáneos fueron de mal en peor. Recuerdo cuánto me mortificaba tomar una ducha en el gimnasio de la escuela. Entonces los rumores de que el acné podía ser causado por la represión sexual. Se me dijo que las almas libres no tenían este tipo de problemas. Deseaba zambullisme en el pecado aunque más por ver si así desaparecían mis granos que por pasión. Poner a una chica en dificultades o atrapar enfermedades venéreas, eran temores que hubiera aceptado gustoso si pudiese andar sin vergüenza en el patio juvenil con una piel atarciopelada. En nuestra escuela secundaria nadie fumaba. Los cigarrillos eran demasiado caros, 10 centavos el paquete y vagamente considerados poco viriles. Muchos chicos vivían con la visión del automóvil Ford que heredarían al graduarse si se abstenían de fumar. Mientras tanto, fumábamos cosas que no se tenían en cuenta, como barba de choclo seca, viña seca e incluso algo que los mexicanos llamaban marihuana. Pero todo me sentaba mal. Me sentía mucho más eufórico con un licuado de banana. Nunca se nos ocurrió que aquel potingue mexicano se comerciaría pocas décadas más tarde como la cerveza. En los años 20 era tan rico que nunca llevaba un centavo. En los 30, pasando exámenes escolares financiados con algún trabajo en horas libres, era tan pobre que llevaba puesto todo lo que tenía para que la gente lo viera. Recuerdo haber pasado hambre con mucha elegancia, paseando con el estómago vacío pero con un traje de franela inglesa rayas, un cuello duro al estilo duque de Kent y una camisa que contrastaba. La facultad era un desastre completo, una especie de condena aburrida que uno debía cumplir. Para pasar el tiempo, escogí el periodismo como materia. Entonces descubrí que las compañías de cigarrillos virtualmente subvencionaban las universidades con su publicidad. Algunas de las chicas más guapas del campus trabajaban para las compañías de tabaco como propagandistas de cigarrillos, ofreciéndolos gratis, más instrucciones para inhalarlos como hacían Constance Bennett y Bette Davis en las películas. Yo fumaba los cigarrillos regalados, pero nunca desarrollé el hábito de comprarlos. Entre un dulce y un look y estrique, siempre elegía el primero. Una de las cosas más aburridas que teníamos que aguantar era la asignatura llamada Educación Física. Nos hacían nadar o trotar o jugar voleibol o levantar pesas durante cierta cantidad de horas cada semana. Nos observaban, marcaban nuestra tarjeta y nada más. A fin de curso debíamos pasar un rápido examen físico. Si uno preguntaba al joven doctor sobre algo que le preocupaba, éste tenía buen cuidado de no meterse en el terreno de la sociedad médica local. «Visita a tu médico de cabecera para esto», decía. Su tarea era descubrir hernias latentes y pies de atleta. Página 7